Momento Económico de herramientas de política monetaria es incrementar el costo del dinero ya que si a los bancos les cuesta más caro recibir un crédito de parte del Banco de México ese incremento en el costo lo van a trasladar a quienes como empresas o como personas les pedimos igualmente crédito ya sea para consumo o para la empresa la razón principal que suele empujar este incremento en el costo del dinero es que los precios también están aumentando de esta manera al aumentar el costo del dinero vía crédito se espera que las personas las empresas consumamos menos como con crédito de manera tal que esta herramienta pues surte su efecto directamente en el mercado real disminuyendo la demanda pero en este caso el Banco de México ha aumentado el costo del dinero no porque los precios en nuestro país se estén incrementando más bien el incremento de los precios se está bajando comparado contra el año 2017 pero en Estados Unidos aumentaron la tasa de interés esta misma tasa de interés que se usa para financiar a los bancos en Estados Unidos incrementó de manera tal que si alguien desea invertir su dinero en dólares en Estados Unidos pues va a recibir un premio más mayor que el que tenía apenas hace un mes de esta manera se considera que también por esta razón es necesario aumentar el premio de la inversión en pesos es decir el costo del dinero en pesos la mala noticia es que se espera que Estados Unidos incremente a lo largo de este 2018 en dos ocasiones más su tasa de referencia y por lo tanto casi podríamos asegurar que en nuestro país va a suceder lo mismo hasta el próximo momento económico para yo influyo José de Jesús Arturo de Alba Monroy momento económico